¿Qué pasa? No se pida lo mejor Si uno dice que se pido el piso Nunca sentía que es lo mejor Vivir quebrado entre vivos Nunca dañar lo mejor Si tienes conciencia mediante la inconsciencia Cuando ya lo de la puerta lo cayó Y seguir cantando la ventana Con la vela del mundo llegó Vivir quebrado entre vivos Nunca dañar lo mejor Si tienes conciencia mediante la inconsciencia Vivir quebrado entre vivos Nunca dañar lo mejor Si tienes conciencia mediante la inconsciencia Cuando ya lo de la guarda lo cayó Y es que siempre caigo por lo mismo Pero hoy pensé quebrado Cuando el sol ya me daba la cara Y es que siempre caigo por lo mismo Y es que siempre caigo por lo mismo Vivir quebrado entre vivos Nunca dañar lo mejor Si tienes conciencia Si tienes conciencia mediante la inconsciencia Cuando ya lo de la guarda lo cayó Si tienes conciencia mediante la inconsciencia Hoy la guarda lo mejor Hoy le llaman lo cayó Hoy le llaman lo cayó supuesto Gracias por ver el video.